Música 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 Y allá por el gran municipio de Cedrán, que recuerdas Música 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 Luz Música Música ¡Gracias! 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 ¡No vale! ¡Algo más! ¡Se nos van a ver si no! ¡Para que sigan diciendo! ¡Que sigan tomando la raza! ¡Se llama! ¡Entre Poco y Poco! ¡Dicen los Padre Nieme! ¡Tiene los Padre Nieme! ¡Tiene los Padre Nieme! ¡Tiene los Padre Nieme! ¡Tiene los Padre Nieme! ¡De Coba y Poco se atrapan a mi vida! ¡Locando borracho, no perdí los Amor! ¡Dicen los Padre Nieme! ¡Ahí manden Voula! ¡Nedọi mis Padre Nieme! ¡Suscríbete! ¡ERCOLGA NI!" ¡Aunos de Madre Nieme! ¡Nedzte CV! ¡Hasta! ¡Vamos a ver! ¡Naigo te va a Celidade! ¡Gracias! ¡Le da las mal de vidas! En la vida así de mal, entre mal borracho y sol Y que se escucha, bonito, ¿sabes cuando sí? Y que a los días dicen, ¡ahí! Vamos a ver, con una traición y voz Aguante, por haches, se va a morir y llorar